El secretario de Educación de Veracruz, Senyacen Escobar García, durante la inauguración del 14º Torneo Mexicano de Robótica, Jalapa 2023, a celebrarse del 27 al 29 de abril en el velódromo, indicó que en Veracruz se han invertido casi 3 mil millones de pesos en equipamiento a los tecnológicos del Estado. Reiteró que gracias a una sana administración de los recursos y en coordinación con la Federación, se han visto beneficiados 25 institutos tecnológicos de nuestro Estado, con lo que se brinda el impulso a los jóvenes talentos veracruzanos. Decirles que la inversión por parte del gobierno del Estado hemos tenido ha sido de más de 3 mil millones de pesos, junto con el gobierno federal, en equipamiento de los laboratorios, en los 25 tecnológicos que tenemos y que dependen del gobierno del Estado de Veracruz. En el 14º Torneo Mexicano de Robótica, Jalapa 2023, se darán citas a 700 niños y jóvenes estudiantes de robótica que acudirán también a la sede del Complejo Deportivo Omega y participan en seis categorías que conforman el torneo. Asimismo, con su desempeño, podrán clasificarse para eventos de talla internacional como es el Robocop 2023. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.